Análisis del oficio presentado por el ingeniero Gervas sobre la ampliación del plazo en la obra de regeneración urbana. De solución, al existir la suscripción del contrato complementario en fecha 22 de octubre de 2014, en su cláusula 7.1, establece como plazo de 40 días a la terminación del plazo del contrato original, por lo que no se puede considerar lo solicitado por el ingeniero Fabián Gervas en relación a una ampliación de los 45 días de plazo. Contestado el oficio del 9 de octubre sobre el aumento de obras a contratar y de creación de rubros no existentes en el contrato, instamos al señor fiscalizador, arquitecto Félix Méndez, a que dé por considerado el plazo estipulado en el contrato complementario para los fines legales pertinentes. El ingeniero Gervas está solicitando 45 días de ampliación de plazo, por cuanto ha tenido que realizar trabajos extras, como es la colocación del adoquín con el hormigón, pero en el contrato complementario que se realizó analizando con el administrador de la obra, el ingeniero Guillén, se constató que ya automáticamente se le había dado 40 días más de plazo, entonces no había la necesidad de aprobar esos 45 días que estaba pidiendo, porque automáticamente ya se le había, en el contrato complementario, adjudicado ya ese permiso. La obra está ya sobre el 80% de construcción, pues, y le quedan solamente ya las veredas por concluir, y eso, para eso están pidiendo la ampliación de plazo. Sí, sí, se ha dado eso, ya se ha dado dentro de los plazos metales. El contrato complementario consta 40 días. Sí, ya está. Entonces, es la resolución. Nos da oficina para la tercera semana de la fiesta de toros, tener las calles ya listas, pero no van a ingresar carros, se va a taparse la esquina, permitir que pase la procesión, permitir que pase la fiesta, y luego se va a tapar las calles, no se va a dejar abiertos, porque necesitan mínimo 28 días para que el cemento fragua y se acondicione, y si en menos de ese tiempo se pasa, no hay una garantía. Entonces, esa facilidad va a dar el contratista a todos los periodistas en esta semana. Va a abrir el paso, y luego que pase la profesión, luego que pasen los eventos, va a cerrar de nuevo la fiesta.